hola en este vídeo vas a descubrir cómo escribir la justificación de tu investigación de forma fácil tal vez te estés preguntando bueno pero dónde va la justificación dónde la tengo que meter entre todo mi documento de investigación el libro metodología de la investigación de roberto hernández sampieri y otros autores nos indica que la justificación forma parte del planteamiento del problema que va en el planteamiento del problema van los objetivos van las preguntas de investigación va la justificación va la viabilidad y va a la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema de acuerdo con estos autores es necesario que tú escribas todos estos elementos para poder plantear correctamente tu problema de investigación entonces recuerda la justificación forma parte del planteamiento del problema ahora bien qué es la justificación justificar significa decir por qué causa motivo razón o circunstancia cuando tú justificas algo lo que tienes que hacer es decir por qué explicar tus motivaciones si yo te digo por qué llegaste mojado justifícate entonces tú dices ah porque estaba lloviendo si yo te digo bueno porque no estudiaste para el parcial entonces justifícate tu justificación va a ser por qué causa motivo razón o circunstancia en el contexto de la investigación entonces significa que en la justificación tú le tienes que explicar a los jurados de tu investigación o a los profesores o a cualquier persona que esté interesada en conocer tu investigación el por qué la vas a hacer por qué vale la pena hacerla cuál es el motivo cuál es la circunstancia la razón para qué sirve a quién le sirve por qué te interesa abordar ese tema por qué vale la pena realizar esa investigación cuál es su importancia etcétera pero eso sí ten presente esto los motivos personales no cuentan tú no puedes escribir en tu justificación motivaciones como representa una oportunidad laboral de pronto el tema que se te ocurrió investigar para ti es importante y lo quieres investigar porque pues si te puede abrir puertas laborales a futuro pero esto no lo escribas puedo demostrar mis capacidades esto es una razón personal esto tampoco lo escribas el tema me apasiona que bien que te apasiona el tema y ojalá todas nuestras investigaciones sean sobre temas que realmente pues nos motivan porque está comprometido nuestro corazón en la investigación pero esto no forma parte de la justificación nada que sea personal también el argumento de voy a aprender mucho seguramente lo estás pensando y estás considerando que para hacer tu investigación pues qué bueno elegir un tema que va a rendir fruto para ti porque a través de ese estudio te puedas especializar o puedas volverte un experto en el tema o en fin culminar todo tu proceso de investigación o de aprendizaje con muchos nuevos conocimientos muchas nuevas herramientas personales pero entonces eso no lo escribas en tu justificación porque la justificación porque la justificación se trata es de convencer a la comunidad académica a la comunidad científica de que tu investigación vale la pena por lo tanto los argumentos personales pues no van a importar van a ser irrelevantes qué tipo de argumentos entonces si puedes utilizar en el libro que ahorita te comenté se dice que hay cinco razones que puedes utilizar para justificar tu investigación primero conveniencia segundo relevancia social tercero implicaciones prácticas cuarto valor teórico y quinto utilidad metodológica así que vamos a verlos uno por uno el primer argumento conveniencia significa para qué sirve tu investigación es que mi propuesta mi tema es útil sirve entonces acá lo que vas a hacer es hablar de tu producto final y de cómo este va a tener una función una utilidad en ese sentido va a ser relevante porque a futuro pues quizás muchas personas lo van a usar o a resolver algún problema o vas a encontrar una solución frente a un tema que aún no tiene solución en fin vas a explicar por qué es conveniente que se haga tu estudio segundo tipo de argumento relevancia social aquí ten en cuenta las personas los seres humanos involucrados en tu investigación entonces uno puede justificar su investigación hablando de aquellas personas que se van a ver impactadas vamos a decir que a muchas personas les va a cambiar la vida que a muchas personas les va a servir que muchas personas pueden tener una mejor calidad de vida gracias a mi investigación que voy a resolver un problema que está vigente y que tiene presencia en gran parte de la sociedad o así sea en un grupo pequeño de la sociedad pero en fin vas a hablar de las personas y eso es una razón de peso porque eso conmueve a cualquiera si tú dices mi investigación le va a ayudar a la gente ya eso es una motivación suficiente para hacer una investigación tercer posible argumento implicaciones prácticas aquí lo que vas a hablar es a futuro qué va a pasar implicaciones prácticas significa que a veces las investigaciones tienen un impacto práctico tan grande que el futuro de la humanidad es diferente gracias a que yo hice esta investigación entonces piensa en qué posibles implicaciones prácticas puede tener tu investigación y cómo el futuro en cualquier sentido que se te ocurra comercial, económico, ético, social, ambiental, etc. puede ser diferente gracias a que tú hagas esta investigación cuarto tipo de argumento valor teórico aquí lo que vas a hacer es tratar de identificar qué aporta tu investigación al campo de conocimientos que ya existen sobre el tema que vas a estudiar el tema que tú vas a estudiar seguramente ya ha sido investigado antes o hay temas muy parecidos que han sido investigado antes ya contamos actualmente con cierto conocimiento con información con datos con estadísticas con propuestas similares a la tuya entonces tú vas a decir bueno de todas maneras vale la pena hacer mi investigación porque yo voy a aportar un granito de arena o una ficha al rompecabezas del conocimiento sobre este tema voy a aportar voy a aumentar el conocimiento voy a aportar a la construcción de teorías a la comprensión sobre los conceptos que voy a abordar en mi investigación quinto tipo de argumento utilidad metodológica a veces como parte de nuestra investigación nosotros vamos a desarrollar un test o algún método como por ejemplo una estrategia para conocer un tema este tipo de argumento no es el más común de hecho es el menos común de todos pero en algunos casos si yo puedo decir bueno mi investigación se justifica porque yo voy a crear un nuevo método es el caso por ejemplo de las personas cuya investigación resulta en crear un instrumento psicométrico para medir por ejemplo la depresión o la autoestima o algo por el estilo entonces en ese caso ellos pueden decir bueno mi investigación tiene una gran utilidad metodológica porque este instrumento que yo voy a construir y o validar puede ser utilizado como método a futuro por otros investigadores Ahora, ¿cómo vas a redactar tu justificación? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todos los criterios que te acabo de recomendar se deben cumplir Si tú dices no, el único criterio que yo cumplí fue el de impacto social o relevancia social entonces eso es válido, es suficiente justificar toda tu investigación solamente con base en un criterio esto vale para cualquiera de los cinco criterios entonces si cumples los cinco, excelente si cumples cuatro, está muy bien también si cumples solo uno, es suficiente agárrate de eso para justificar tu investigación En cuanto a la estructura o el formato, bueno, se trata de desarrollar un texto con varios párrafos una justificación puede tener entre una página y diez páginas depende de la magnitud de tu investigación y de las exigencias de extensión del documento que estás redactando esas exigencias te las va a dar tu universidad o la publicación para la cual estás haciendo la investigación entonces según esto, pues puede ser un texto corto o un texto más largo pero el hecho es que va a ir con varios párrafos hilados con una introducción, luego van los argumentos y luego concluyes el por qué tu investigación es justificable o sea, por qué hay razones, motivaciones, circunstancias detrás de hacer esta investigación y por último, es muy importante que utilices citas una justificación sin revisión bibliográfica no es rigurosa esto es esencial utiliza fuentes bibliográficas busca en la literatura científica cómo puedes soportar los argumentos de los cuales vas a hablar cómo lo que dice la literatura científica te puede ayudar a decir si esta investigación es relevante lo que yo digo es cierto por qué es que tal autor dijo o no, este tema es muy importante para la sociedad por qué es que de acuerdo con tal cifra que dijo tal investigación entonces se trata de que lo que tú digas no sea una mera opinión o que tú crees que es importante sino que lo sustentes rigurosamente en otras investigaciones o en datos o en estadísticas o en fin, en lo que dice la literatura científica ¿cuántas citas tienes que usar para justificar tu investigación? no hay un número simplemente usa lo que tu coherencia y tu conciencia te dice que es suficiente como para poder convencer a los profesores o a los jurados evaluadores de tu investigación que esta sí está bien sustentada que sí es justificable que sí es una investigación digamos que con peso que es sólida que vale la pena hacer si este vídeo te gustó dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!